En nuestro país debe haber una transición de gobierno para que restituya los beneficios a nivel internacional, puesto que este gobierno está sancionado, dijo la diputada liberal Azucena Castillo. Ya es hora de que aquí se empiece a hablar de una transición que dé paso a alguien que venga a restituir con los organismos internacionales la situación de Nicaragua, porque mientras aquí el gobierno esté sancionado en cierto sentido por el Nicaragua que no da chance a préstamos que vengan a solventar, como en el caso del Salvador, de Dominicana o de Honduras que han recibido presos y ya pronto a Costa Rica y mismo Panamá, nosotros no hemos recibido ningún alivio en ese sentido, ni del Fondo Monetario, con quien no tenemos ningún programa, ni tampoco de los organismos que tradicionalmente han ayudado, como que es el Banco Mundial y el BID. Solo hemos tenido un apoyo muy frágil, por ejemplo del BESI en este momento, que se establece en un millón de dólares y algunos premios o regalos como han sido los kits a la prueba, y estamos necesitando en realidad ya unos 300, 500 millones de dólares de apoyo que en este momento no se le ve posibilidad por este tipo de sanciones. La pandemia ha venido a poner de manifiesto la fragilidad de la economía nicaragüense y la negligencia del Ejecutivo y de los diputados, quienes en su mayoría pertenecen al partido de gobierno, dijo la diputada Castillo. Por mi parte no ha quedado y por parte del PLC hemos insistido en la necesidad de reformas urgentes, tanto empezando por la modificación en el presupuesto para atender lo más urgente, la prioridad que es la vida humana en este país, en este momento. Pero también ver el respeto y la responsabilidad con la atención del virus, que es lo que nos ha llevado a esto, porque aquí se está hablando que como que escoger o abrir la economía o atendemos la economía o atendemos la vida de la gente. Entonces hay que ver la relación que se tiene y la importancia, son como dos caras de la misma moneda, la vida humana está por encima de todo, pero la vida humana tiene que también tener cómo sostenerse y cómo desarrollarse en situaciones de seguridad, de salud y de seguridad alimentaria sobre todo.